Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer. Que caminabas sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué. Donde se oían todas las voces y el canto de todos que hacía en su lugar. Hay que apretar el presente con rato y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con rato y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, la sangre hermana derramada, no hay que florecer la libertad. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. La sangre hermana derramada, no hay que florecer la libertad. Para que nunca más en Chile, la sangre hermana derramada. Lo deloce. Arte en Chile, la sangre hermana.